Una avalancha de 10.575 solicitudes es el cierre del peregrinar. Fueron largas las filas con documentos en brazo y cansados de esperar, gobernadores, alcaldes, partidos, organizaciones políticas y sociales, universidades y campesinos. Todos llegaron a San Lázaro a pedir millonarios recursos del presupuesto de egresos. Tan solo cada gobierno estatal traía solicitudes con peticiones de entre 15.000 y 20.000 millones. Y para todos alcanzará. Sí, todo va a alcanzar, asegura el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a Alfonso Ramírez Cuellar, para atender las más de 10.000 solicitudes. Va a haber un incremento importante en materia de recaudación y de participaciones. Todo lo que manda la Ley de Coordinación Fiscal, va a observar un aumento significativo para estados y municipios. Al responder si el presupuesto es un arma política, el diputado de Morena fue categórico. Vamos a terminar con esta etapa donde el presupuesto se negociaba y se etiquetaba y esto ya no va a volver a presentarse aquí en la Cámara. En conferencia con medios luego de que no hubo quórum en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que todos los proyectos van a tener suficiencia presupuestal, sobre todo las obligaciones financieras que se tienen. Como gobierno, todo lo que mandan distintas legislaciones para integrar y dirigir los gastos, también se van a cumplir. Vamos a mantener el superávit, vamos a cumplir absolutamente con todo, habrá suficiencia presupuestal en el manejo responsable, con una gran disciplina fiscal. Ramírez Cuellar apuntó que toda la actividad sustantiva de todas las secretarías, será cubierto sin ningún problema. Hay una decisión que se tomó de compactar estructuras administrativas, de reducir el gasto que se considera como suntuario. Vamos a terminar con esa larga etapa donde dinero de deuda, de excedentes que se presentaban año con año, iban al gasto corriente. Esa etapa ya se terminó, una nueva etapa donde empiece a tener un incremento y un ascenso en la inversión en capital humano y en inversión en infraestructura, esta es una de las grandes características de este presupuesto. Por eso alcanzarán los recursos que vamos a aprobar aquí en la Cámara, sin embargo, dijo que se tienen gastos ineludibles, obligatorios, el servicio de la deuda es uno de ellos, el pago de las pensiones. Todo el recurso que tiene que ver con el ramo 33 y el ramo 28 de aportaciones y participaciones, y hay otras disposiciones legales que también obligan a cubrir una parte importante del presupuesto. También explicó que no se establece alguna miscelánea de modificaciones fiscales, habrá un decreto especial, o un decreto para evitar que se presente la evasión y la alusión. En estos momentos está construyendo ese decreto el ejecutivo que tiene que ver con todo el programa de estímulos que se va a dedicar a la frontera. Los cálculos que se hacían antes, al reducir al 20% el impuesto sobre la renta, y al 8% el IVA, son distintos porque la característica del decreto pondrá los suficientes controles y candados de tal manera que no habrá un impacto significativo en términos de recaudación. ¡Suscríbete al canal!